Buenas noches mi gente Ponle tornillo a la máquina Póndale grasa y caléndalo Sácalo, límbelo y mételo A mi máquina le pongo tornillito grasaíto Pa' meter el mordocito que te va a gustar El mecánico me dijo que pusiera tornillito Por debajo del huequito pa' que pueda estar Sácalo, ese tornillito Mételo, lo quiera engrasa Sácalo, para que lo bailes Mételo, oye que te invito a gozar Y la mano arriba mi gente Arriba, 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 arriba Cumbia Ponle tornillo a la máquina Póndale grasa y caléndalo Sácalo, límbelo y mételo A mi máquina le pongo tornillito grasaíto Pa' meter el mordocito que te va a gustar El mecánico me dijo que pusiera tornillito Por debajo del huequito pa' que pueda estar Sácalo, y si tu tornillito Mételo, lo quiera engrasa Sácalo, para que lo bailes Mételo, oye que te invito a gozar Mételo, y donde está ese grito de las mujeres Mételo, ese tornillito Mételo, lo quiera engrasa Sácalo, para que lo bailes Mételo, oye que te invito a gozar Con lo más legal de la cumbia La gran sonora Hoy quedó para todos ustedes esta cumbia Señoras y señores, esta noche es para disfrutar Agarren su parejita y vénganse al centro de la pista Con ustedes esta noche La gran sonora Agarren su parejita y vénganse al centro de la pista Mételo, lo quiera engrasa 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 Y nosotras así comenzamos con todo el ritmo y sabor de la gran sonora ¡Ey! ¡Cumia! ¡Ay, pero rico! ¡El sabor! Todo lo que tú me des, mi negrito, todo lo que tú me pidas Todo lo que tú me des, mi negrito, todo lo que tú me digas Tiene que ser baila, tiene que ser melao, tiene que ser baila, tiene que ser melao Si me pones el bocado en la boquita, no me dejes que te cante con mi tanga No se acaso se te estrangula la vista, de mirar mi bonita mini palda Tiene que ser baila, tiene que ser mela, tiene que ser baila, tiene que ser melao Ya macizao, ya macizao, ya macizao, ya macizao ¡Cumia! ¡Esto sabor! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Eso, invitamos a todos a la pista a bailar y a gozar con lo más legal de la cumbia esta noche Pero antes que eso, quiero ver a todas las manitas arriba Las manitas arriba, mi gente ¿Dónde está la gente de Guadalupe? Esto es lo más legal de la cumbia Oiga, esta cumbia se goza bien agarradito, empujadito Agarra tu parejita con soña cumbia, venga ¡Eso! 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 A ti te gusta todo, empujadito A ti te gusta todo, empujadito Es conmiguita todo, empujadito Si vas a bailar, empujadito Si vas a mojar, empujadito Empujadito Si vas al cine, empujadito A ti te gusta todo, empujadito Oye, y esto se baila Para arriba, para abajo, para un lado Y para el otro, para dentro, y para adentro Así, 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 así Con lo más legal de la cumbia La gran sonora ley ¡Eso! ¡De licenciado! ¡Gonzuela! A ti te gusta todo el bugaito A mi cuñada le gusta todo el bugaito A la vecina le gusta el bugaito Si vas a la calle todo el bugaito Si vas al mercado todo el bugaito A ti te gusta todo el bugaito A ti te gusta todo el bugaito Bugaito, 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 bugaito Bugaito, 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 bugaito Ay! Bugaito, 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 bugaito ¡Como no cansa! ¡Eso! Y ahí quedó el tema de empujadito para todos ustedes ¡Y vámonos con más cubia! Este es el rico y sabor de la gran Sonora Gay para todos ustedes Con eso que suena ¿Qué es usted? Oye Carmen, mira mía Y de las clásicas de la cumbia ¡Gósalo, gósalo! ¡Gósalo, gósalo! ¡Gósalo, gósalo! ¡A mí ya las haré, tú, Carmen! ¡A mí ya las haré, tú! ¡Y a mí ya las haré, tú! ¡A mí ya las haré, tú, gósalo! ¡Gósalo, gósalo! ¡Gósalo, gósalo! Que tú ya lanzaré, Carmen Que tú ya lanzaré, que tú ya lanzaré Ay, Carmen, solo me queda tu retrato El lindo pañalito blanco y el riso de tu cabello, Carmen Y el riso de tu cabello, y el riso de tu cabello Saluditos a la gente de Escobedo Y todos vamos con las manos bien arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Un día va a bailar y gozar por lo más legal Arriba, 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 arriba Carnero, mi dulce Carmen, te encontré en la cadenita Encontré en la cadenita, encontré en la cadenita La tenía domito Reyes guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita Y la encontré allá en la Expo Guadalupe Encontré en la cadenita, que tú me regalaste Encontré en la cadenita, con el quito de Nazareno Encontré en la cadenita, ahora tengo tu retrato Encontré en la cadenita, y el lindo pañuelito blanco Encontré en la cadenita, y el rizo de tu camello Encontré en la cadenita, ya encontré en la cadenita Encontré en la cadenita, guardada en Barranquillita Y yo quiero escuchar ese grito de las mujeres Y yo lo escuché, otra vez ¡El grito de las mujeres! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Upa! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Ahí sí, ahí sí! Carmen, oh mi dulce Carmen, encontré en la cadenita Encontré en la cadenita, encontré en la cadenita La tenía dos vitos reyes, guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita Encontré en la cadenita, que tú me regalaste Encontré en la cadenita, conejito de las arenas Encontré en la cadenita, ahora tengo tu retrato Encontré en la cadenita, y el lindo pañuelito blanco Encontré en la cadenita, y el risa de tu cabello Encontré en la cadenita, ya encontré en la cadenita Encontré en la cadenita, la tenía dos vitos reyes Encontré en la cadenita, guardada en Barranquillita Encontré en la cadenita ¡Mi voz en el sabroso! ¡Eso! ¡Seguimos avanzando! ¡Cómo bonita música!